En vivo desde la Catedral de Manizales, Colombia, la Santa Misa. La Catedral de Manizales Tus umbrales Jerusalén Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, Tus umbrales Jerusalén. Queridos hermanos, muy buenos días. ¡Qué alegría poder compartir con ustedes este encuentro con el Señor! Para decirle a un Dios bueno, grande y poderoso, gracias Señor por quedarte con nosotros. Un saludo muy especial a todos ustedes, los que se conectan esta mañana a través de YouTube y Facebook Live del Arquidiócesis de Manizales. Bienvenidos a este templo que los acoge con todo su amor. Pronto vamos a estar sentados ahí, en esas bancas que los añoran, donde están sus fotos, para alabar y bendecir al Señor. Para comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Para sentirnos plenos, satisfechos, felices de que estamos reunidos para alabar al Señor. Vamos a unirnos a las intenciones de la Iglesia Universal y oramos en esta Eucaristía por el eterno descanso de Gloria Gómez Ochoa, benefactora de la Arquidiócesis de Manizales, fallecida en la ciudad de Panamá, intención de su familia. Por el eterno descanso de Carlos Alberto Alzate Arango, intención de esposa e hijos. Eterno descanso de Rodrigo Correa, en su primer mes de fallecido, intención de la familia González Flores. Eterno descanso en su quinto aniversario de Irma Martínez de Gómez, intención de sus hijos. Eterno descanso de Luis Alfonso Montoya Amézquita, en su dieciocho aniversario de encuentro con el Señor, intención de esposa e hijos. Por los difuntos de las familias de Alonso Olvera y Alonso Galindo, intención de su familia en México. En acción de gracias, por la salud y vida de Andrés Mauricio Zapata García, en Estados Unidos, intención de su familia. Por el regreso de Amy a su hogar y la liberación de todas sus ataduras, intención de su familia. Por la salud de María Victoria Gómez Ochoa, intención de su familia. Con estas intenciones y todas las intenciones que ustedes están colocando allí en el chat, ponerlas aquí en el altar, para que un Dios bueno, grande y misericordioso las acepte, las tome, las reciba con su amor y a todos nos restaure. Nos congregamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Celebramos hoy en nuestra iglesia la memoria obligatoria de San Benito Abad. Hubo un hombre venerable por su vida, Benito por gracia y por nombre bendecido, quien habiendo dejado su casa y sus bienes familiares, deseando solo agrandar a Dios, buscó la manera de llevar una vida santa. Oremos. Oh Dios, que constituiste al abad San Benito, insignia maestro en la escuela del divino servicio, concédenos que, anteponiendo tu amor a todas las cosas, corramos por el camino de tus mandatos con amplitud de corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. En el año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso. La orla de su manto llenaba el templo. Junto a él estaban los serafines, cada uno con seis alas. Con dos alas se cubrían el rostro, con dos el cuerpo, con dos volaban y se gritaban uno a otro diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor del Universo, llena está la tierra de su gloria. Temblaban las jambas y los umbrales al clamor de su voz, y el templo estaba lleno de humo. Yo dije, ¡ay de mí estoy perdido! Yo, hombre de labios impuros, que habito en medio de gente de labios impuros, he visto con mis ojos al Rey, Señor del Universo. Uno de los seres de fuego voló hacia mí con un asco en la mano, que había tomado del altar con unas tenazas. La aplicó a mi boca y me dijo, Al tocar esto tus labios, ha desaparecido tu culpa. Está perdonado tu pecado. Entonces escuché la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Contesté, Aquí estoy, Mándame Palabra de Dios Te alabamos, Señor El Señor reina vestido de majestad El Señor reina vestido de majestad El Señor reina vestido de majestad El Señor vestido y ceñido de poder El Señor reina vestido de majestad Así está firme el orbe y no vacila Tu trono está firme desde siempre y tú eres eterno El Señor reina vestido de majestad Tus mandatos son fieles y seguros La santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término El Señor reina vestido de majestad Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo Yo habitaré en medio de ti Yo habitaré en medio de ti Aleluya, 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 Aleluya. Si los ultrajan por el nombre de Cristo, bienaventurados ustedes. Porque el Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles. Un discípulo no es más que su maestro, ni un esclavo más que su amo. Ya le basta al discípulo ser como su maestro y al esclavo como su amo. Si al dueño de casa lo han llamado Belzebú, cuanto más a los criados, no les tengan miedo porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, ni nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que les digo en la luz. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo a la luz. Y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, teman al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la ajena. No se venden un par de gorriones por un céntimo. Y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga su padre. Pues ustedes hasta los cabellos de la cabeza tienen contados. Por eso, no tengan miedo. Valen más ustedes que muchos gorriones. A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué alegría poder compartir con ustedes esta poderosa Palabra de Dios. Qué hermoso es escuchar en el libro de Isaías esta visión que quiere compartirnos el profeta. Es que está contemplando la gloria de Dios. Dios, junto a Dios estaban los serafines, cada uno con seis alas. La orla de su manto llenaba el templo. El Señor estaba sentado sobre un trono alto y excelso. Qué maravilla de contemplación, queridos hermanos. Y nos extasiamos y exaltamos nuestra alma y nuestro gozo. Porque es que esa es la promesa que tiene el Señor para nosotros. Acompañarlo allí, reinar con Él en el cielo prometido. Para eso es que luchamos en este mundo, para eso nos comprometemos con tantas cosas como católicos. No simplemente por, está bien, queremos hacer el bien a los demás. Queremos mantener la paz, la armonía, la concordia. Pero con todo, en un mundo que nos necesita ciertamente, estamos todos buscando que nuestra alma y el alma de nuestras comunidades, de nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestra familia. Todos terminemos, si es la voluntad de Dios, adorando y bendiciendo su nombre. Pero hay un detalle muy bonito aquí en esta reseña del libro de Isaías. Cuando Isaías se da cuenta en dónde está, dice, estoy perdido porque soy de labios impuros. Queridos hermanos, esa palabra es para hoy, es actual. Tú y yo, todos los días, desde que nos levantamos hasta que terminamos nuestro día, estamos siempre teniendo en nuestros labios, en nuestro pensamiento, palabras impuras, pensamientos impuros. Pero es que nos estamos dejando contaminar de un mundo que nos bombardea, nos está como incitando siempre a pensar el mal, a decir el mal. Cuidado con lo que decimos, queridos hermanos. Cuidado con lo que decimos en nuestras familias. Cuidado con lo que decimos con las personas que están a nuestro alrededor. Cuando decimos algo, has escuchado esas palabras, se pueden volver sentencia. Cuidado con lo que decimos. Nuestra palabra siempre debe ser de alabar y bendecir al Señor. Bendecido seas, hermano. Bendecido seas, hija. Bendecido seas, hijo. Bendecidos, papás. Bendecidos todos nuestros familiares. Bendecido por el trabajo. Bendecido todos los días de nuestra vida. Bendecido. 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 Si estás sabiendo de esta celebración es porque estás vivo y ya la vida es un acontecimiento impresionante, ya estás con vida, puedes alabar y bendecir al Señor desde tu pensamiento, desde todo tu ser, alábalo siempre. Tus circunstancias son desfavorables en tu familia, en tu situación económica, alaba y bendice al Señor, porque es lo que dice en su Santo Evangelio. Debemos pensar en la providencia de Dios, si los gorriones, en todas estas observaciones que hace San Mateo, si es que acaso los gorriones o todos los animales dicen, no se venden un par de gorriones por un céntimo y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga su Padre. Queridos hermanos, estamos ante la providencia del Señor, estamos ante la providencia del Señor, desconfiamos nosotros de ese amor de Dios hacia nosotros, que somos sus criaturas privilegiadas, hechos a imagen y semejanza de un Dios bueno, de un Dios misericordioso. ¿Por qué nosotros no debemos de tener misericordia con quienes nos acompañan? ¿Por qué nosotros tenemos que hablar en términos de dañar al otro, de acabarle con su fama, de decir mal del otro? No, al contrario, decir bien del otro, amar a nuestros enemigos, acompañar a aquellos que nos contradicen para buscar siempre la amistad, la unidad, el amor con el cual todos vamos a ser juzgados. Tantas sentencias hermosas aquí en este evangelio, queridos hermanos, pero es bueno repetir lo de esta profecía de Isaías. ¿Acaso no quieres que tus hijos sean bendecidos todos los días? No proliferes en tu hogar con palabras de desánimo, con palabras siempre de reproche, de acusación, al contrario, mira a tus hijos, a tus hijas y arrodíllate con ellos y dale gracias a Dios, ayúdalos, levántalos en tus hombros y dile gracias Señor por estas criaturas, ayúdalos sí con disciplina, pero nunca maltratándolos, nunca tratando de bajar su autoestima, ni con palabras que muchas veces los hieren, tanto que ellos será difícil que se repongan de eso. Tus palabras, las de un padre frente a un hijo, se quedan siempre en el hijo resonando, resonando, motívalo siempre a que salga adelante, motívalo y bendícelo cuando él hace algo bien, incentívalo para que lo siga haciendo bien, si se equivoca, bueno, háblale con disciplina, pero por eso no le marques toda la vida, ni le esté recordando todos los días de tu vida, en aquel momento en que se equivocó, es que tú fallaste en esto, hace cuánto, no, hace cinco años y no le has perdonado, no lo has sacado adelante, ánimo, la vida es el día a día, todos somos susceptibles de equivocarnos, pero como el Señor a todos nos perdona, nosotros, hijos, discípulos, como bien lo dice el Evangelio, no podemos ser menos que el Maestro, tenemos que perdonar también y decir siempre bien del otro. Y miren esta parte tan hermosa, él, Isaías, que se consideraba de labios impuros, sintió como uno de estos seres de fuego, con unas tenazas le aplicó en su boca, un ascoa, es decir, una brasa hirviente y al tocar sus labios desapareció su culpa, se perdonó su pecado. Todos somos impuros, todos somos infieles, unos en mayor proporción que otros, todos tenemos una lucha diaria, ¿Cómo no perdonar? ¿Cómo no sentir que en ese Dios misericordioso que nos perdona, podemos también perdonar a nuestros hermanos? Dejarnos tocar en nuestros labios por el amor de Dios, para nunca proliferar palabras hirientes, esas palabras que siempre salen de tu boca y de mi boca muchas veces, palabras soeces, ¿por qué? Que tus palabras hablen de lo que hay en tu corazón, que tus palabras sean siempre de bendición, de amor, de acogida, de alegría, de sentirte perdonado para perdonar, eso es lo que quiere Dios de todos nosotros. Por eso, en esta memoria obligatoria de San Benito Abad, Benito, bendecido, San Benito, quien en su regla monástica nos pidió, ora es labora, ora es labora, orar y trabajar todo el día de nuestra vida, todos los días, cualquiera que sea nuestra ocupación, alabar y bendecir al Señor, con nuestros labios, claro que sí, pero sobre todo también con nuestras obras, para construir un mundo mejor, en el que necesitamos todos los días sentirnos unos y otros misericordiados, sentirnos los unos a los otros perdonados, sentirnos los unos a los otros ya en la presencia de Dios, como aquí en el templo, para alabar y bendecir al Señor y para decirle a Dios, Santo, Santo, Santo eres Señor. Gracias por permitirme estar aquí en este día. Amén. Como el siervo que a las puentes de agua fresca va veloz, los anhelos de mi alma van en pos de ti, Señor. Del Señor, Dios de los cielos, tienes sed mi corazón, cuando al fin podrá este siervo ver tu rostro, gran Señor. Señor, Señor, ven a nuestras almas, que por ti suspiran, ven Señor. Oren hermanos para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, dispongamos a ofrecerle el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira, benigno Señor, las ofrendas que te presentamos en la celebración de la Abad San Benito, para que buscándote a ti, según su ejemplo, merezcamos conseguir en tu servicio los dones de la caridad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. A ti te glorifica la asamblea de los santos y al coronar sus méritos, coronas tu propia obra. Tú nos ofreces el ejemplo de sus vidas, la ayuda de su intercesión y la participación en su destino, para que animados por tan insignes testigos, corramos victoriosos la carrera que se nos propone. Y con ellos alcancemos la corona inmarcesible de la gloria. Por Jesucristo Señor nuestro. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con la numerosa compañía de los santos, te cantamos un himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Gloria Gómez Ochoa, Luis Alfonso Montoya Amésquita, Carlos Alberto Alzate Arango, Rodrigo Correa, Irma Martínez de Gómez, los difuntos de las familias Alonso Olvera y Alonso Galindo. Y todos los que han muerto en tu misericordia, admítenlos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, Señor. Te encomendamos la salud de María Victoria Gómez, el regreso de Amy a su hogar, la salud y la vida de Andrés Mauricio Zapata García. Por todas las intenciones que has puesto allí en el chat, en salud, de alabanza, de petición. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él. A ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre Señor. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, a paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concebre la paz y la unidad, tú que oyes y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu Espíritu. Como hermanos, mediante un signo, nos deseamos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, Señor, danos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarde nuestra alma para la vida eterna. Amén. 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 No me mueve mi Dios para quererte El cielo que me tienes prometido Ni me mueve el infierno tan temido Para dejar por eso de ofenderte Tú me mueves Señor, muéveme el verte Clavado en una cruz y escarnecido Muéveme ver tu cuerpo tan herido Muéveme tus afrentas y tu muerte Muéveme en fin tu amor y en tal manera Que aunque no hubiera cielo yo te amara Y aunque no hubiera infierno te temiera No me tienes que dar porque te quiera Pues aunque lo que espero no esperara Lo mismo que te quiero te quisiera Oremos Al recibir la prenda de vida eterna te pedimos Señor Que siguiendo las enseñanzas de San Benito Nos dediquemos con fidelidad a tu servicio Y amemos con ferviente caridad a los hermanos Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Glorifiquemos a Dios con nuestra vida En el nombre del Señor Podemos permanecer en paz Demos gracias a Dios Buen día en el Señor Jesús Buena semana El Señor hizo en mi maravillas Gloria al Señor En el nombre del Señor En vivo desde la Catedral de Manizales Colombia La Santa Misa En vivo desde la Catedral de Manizales En vivo desde la Catedral de Manizales En vivo desde la Catedral de Manizales En vivo desde la Catedral de Manizales